A continuación, informaciones útiles de la Universidad de la Integración de las Américas Unida. A continuación, informaciones útiles de la Universidad de la Integración de las Américas Unida. interesante que enfoca todo el sistema integral en lo que hace a la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y tiene un carácter importantísimo a nivel nacional ya que a nivel país nosotros hoy nos vemos con el desafío de lo que va a ser la cuarta ronda de evaluación. No debemos olvidar que Paraguay integró la lista gris del cual con un buen trabajo y una política adecuada y gestión llevada adelante por personas adecuadas también hemos logrado salir de esa lista y de un tiempo a esta parte Paraguay está a la vanguardia en todo lo que hace a este tema este tema que pronto se viene de vuelta la evaluación y con nuevas reglas y con nuevos sistemas ¿Por qué? Porque la GAFI y en ese reflejo también la GAFI-LAT, que es el organismo que nuclea acá toda la región América y Latinoamérica, contamos con nuevas 40 recomendaciones de los cuales hoy el énfasis no solo se va a tener en una evaluación técnica del contar o no contar con políticas, leyes, normas y demás cosas sino que también se va a evaluar en los países la efectividad de las mismas una cuestión bastante delicada, es una cuestión muy interesante y a nivel país tenemos un sinfín de sujetos hoy obligados por ley a cumplir unas normas ya sean tanto el sector económico, financiero, bancos, cooperativas, casas de cambio también hoy tenemos las inmobiliarias y otros sujetos obligados es un tema muy muy actual, interesante, del cual debo agradecer de formar parte hoy de este plantel docente y de este equipo de trabajo que está llevando adelante todo este nuevo diplomado que va a ser desarrollado por esta universidad